Música Música Bueno antes de empezar con el video me gustaría que toques la campanita de mierda que no notifica nada Ponen en todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan22 Pueden borrar, por supuesto, y ahora sí, disfruten el video que viene Hola amigos de Youtube, les vemos un nuevo video para el canal Y una vez más les traigo lo bueno y lo malo de El estado definitivo, o estado místico, como quieran llamarle Bueno, la verdad, bueno, volvimos con el tema de lo bueno y lo malo de Técnicas, o poderes, o cualquier cosa que tenga que ver con el Ki Y hoy les traigo el estado definitivo, no de Gohan Bueno, en realidad sí de Gohan, porque bueno, el único que lo tiene es Gohan Vamos a hablar de eso más adelante, pero bueno, les traigo el estado definitivo Y sin decir más, comencé La primera cosa buena Desbloqueo máximo del poder Bueno, la verdad, como siempre, hay imágenes por acá para que no se aburran Bueno, como sabemos, el estado místico en este caso es el desbloqueo máximo del poder Porque bueno, con ese ritual y todo eso, Gohan desbloquea su máximo Pero su máximo de los máximos poderes Más de lo que hizo el patriarca de Namekusei Y bueno, es un desbloqueo máximo del poder Y bueno, es punto positivo Desbloquea todo el poder La segunda cosa buena No se necesitan transformaciones Bueno, como dijo el supremo Kaiosama hace 15 generaciones El anciano Dijo que no hacía falta más transformaciones Y eso es un gran punto positivo Porque en la saga de Cell El mismo Vegeta Cuando Goku hizo el full power y todo eso Vegeta dijo que O Vegeta le explicaba un poco a Trunks Le decía que era más fácil No estar transformado ya antes de pelear Que transformarse en el medio de la pelea Porque bueno O sea, perdés tiempo O sea, es pérdida de tiempo Pero en este caso No necesitas transformaciones en estado místico O sea, es expulsar tu poder Y a la mierda todo La verdad es una de las escenas más locas Esa que expulsa el poder Como que se está transformando Pero no se transforma La verdad Era un punto positivo A mí me encanta eso La tercera cosa buena Supera al Super Saiyan 3 No tiene desgaste de energía Bueno, este es el mejor punto positivo para mí Porque bueno No solo supera la fase 3 Sino que no tiene desgaste de energía Como la fase 3 Y eso es un extremadamente punto positivo Es el punto positivo por excelencia Y la verdad Supera la fase 3 Vencía a Super Buu fácilmente Que se confió Bueno, eso es otro tema Pero bueno Me refiero a que como Supera al Super Saiyan 3 No tiene desgaste de energía Es un gran punto positivo Y la verdad Valió la pena la espera Bueno Llegamos a la parte mala Cojan, si estás viendo esto Yo soy tu fan Y si estás viendo También un gran saludo a Cojan Te quiero mucho Pero tómenselo bien Pequena crítica constructiva No le voy a faltar respeto jamás a nadie Pero lo único que te voy a decir es que Lo malo siempre La primera cosa mala Pocos guerreros la obtienen En este caso solo Gohan Bueno, sinceramente Ese Goku Estado místico Que apareció En... Que aparecía en cartas Y entonces Bueno, eso no es canon Estamos hablando de lo canon Y sinceramente Es una cagada Que solo Gohan lo obtenga Sinceramente Yo siempre quise Creo que muchos quisieron Que Goku la obtuviese algún día O Vegeta ¿Qué potencial tendrían esos personajes? Goten O sea, ¿por qué Gohan tiene tanto potencial? Ellos tendrían mucho más Porque entrena Porque son Saiyajines puros La verdad es una cagada Es un ritual desperdiciado Es verdad que dura bastante Vamos a hablar de eso después Pero sinceramente Que solo lo tenga Gohan Para mí es un punto negativo Lo hace único Gohan Lo hace único Y lo respeto Pero solo es la La segunda cosa mala Tarda mucho En obtenerse Bueno, como decía En el punto anterior El ritual Del estado místico Hijo de puta Tarda como No sé cuántas Eran 20 40 horas No me acuerdo muy bien Seguramente lo pondré Entre paréntesis No sé Eran como 27 30 horas No sé Era una putada Porque bueno O sea Desde que empezó el ritual Hasta que Terminó O sea Empezó con Majin Buu Gordo el ritual Y cuando terminó Ya estaba súper Imaginate Lo que tardó ese ritual Aunque hace poco Me enteré que la saga De Majin Buu Solo duraba dos días Es rarísimo Es verdad Vos lo ves Si es verdad Tiene sentido Porque Goku llega a la tierra Pone que le queda a la mañana A las 10 de la mañana Y Y sigue siendo de día O sea Al final de la bambuseta Nunca duermen O sea El único Estoy moviendo todo Esto Me da tiembla Terremoto X-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T No hay que jugar con los terremotos No sean boludos Porque cuando termina la saga De Majin Buu Sigue siendo de día Así que La pelea duraba Dos días Pero en qué mierda En qué momento se hizo de noche No sé No me acuerdo Pero sé que duraba dos días Eran dos días Es rarísimo Pero bueno Estamos hablando de que Bueno Si duraba 20 horas Era medio Era casi todo un día entero Y no mostraban Porque como estaba en el planeta El supremo Ahí no hay mucha noche Y bueno Y no nos damos cuenta Pero no tiene nada que ver Bueno tardan mucho El ritual Es una cagada La tercera cosa mala No más Senkai Bueno como sabemos Los senkai Están desde el principio De Dragon Ball Y Gohan creo que tuvo bastantes Si creo que Gohan tuvo Pero no recuerdo Va el que más tuvo Fue Vegeta Y Goku No recuerdo si Gohan No tenía Pero bueno En este caso El mismo supremo Kerozama Dijo que Al ser el desbloqueo Máximo del poder Curar O sea Hacerse mierda Y curarlo No obtenía senkai Y viste que Dende Lo curaba Y seguía teniendo El mismo poder Porque claro El senkai Es como Un pequeño desbloqueo De poder Escondido Pero si te desbloquea Todo el poder Ya no hay más nada Pero en Dragon Ball Super Se hizo más fuerte Quién sabe cómo Bueno Dragon Ball Super A veces Tiene Se va al carajo Con los poderes Pero bueno No más senkai Y eso es un punto negativo Porque es el punto positivo De los Saiyajin Es que tendrá senkai Así que bueno amigos Espero que les haya gustado El video Like y suscríbete Si te gustó Y no te olvides De comentar Si te pareció 50 a 50 de Para que este tema Siga Siga Y si querés saber Algún o mal El estado de místico Caja de los comentarios Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo VIEW Una ventana de 70 cm Para ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!